El presidente del colegio médico pide ampliar la investigación del caso respiradores al comité científico. Tiene que actuar la justicia correctamente, en forma idónea, además imparcial, eso es fundamental. Hemos estado adoleciendo los últimos años de la imparcialidad de la justicia y creo que es correcta la actitud que están tomando. Considero yo que no solamente son estas personas responsables o cosdesponsables, hay mucha gente más. Tras que el juez enviara a la cárcel con detención preventiva al ex ministro Marcelo Navajas y otros funcionarios del Ministerio de Salud, las repercusiones en Cochabamba no se dejaron esperar. El presidente del colegio médico señaló que el ministerio público actúa conforme a las leyes y pidió la ampliación de la investigación al representante de la comisión científica que asesora a la presidente Yanine Áñez. También tiene que analizarse con ayuda de qué personas han hecho la compra, quién es el que ha autorizado la compra técnicamente. Si bien efectiva y administrativamente es el Ministerio de Salud, pues tienen que tener personas que han sido encargadas para ver la conveniencia y la utilidad de los ventiladores. Añadió que el gobierno debe dar a conocer las especificaciones técnicas del proceso de contratación de los 170 respiradores. Toda adquisición de un bien público tiene que ser evaluado primero técnicamente y luego económicamente. Esos dos parámetros son fundamentales.